Con los años, se había acostumbrado a identificar a las recepcionistas por la voz. Sí contestó Jovi Albeberli. ¿Está por ahí alguno de los investigadores? Sí, he visto a Robert Leon hace un momento. ¿Podrías enviarle un mensaje al busca y pedirle que me llame al móvil? Ningún problema. Lo haré ahora mismo. Robert llamó enseguida. Necesito ayuda hoy dijo Grover. ¿Qué necesitas? Tengo la dirección de una casa de Whitestone, Nueva York. Averigua todo lo que puedas sobre ella. Conéctate con la web de la oficina Catastral, a ver si tienen un plano disponible. También quiero saber quién es el propietario, y llámame de nuevo a este número en cuanto dispongas de más detalles. Esta noche allanaremos la casa, de modo que consigue la máxima información posible. Dio a Robert la dirección y cortó. Su siguiente llamada fue a Warren. Estamos en camino dijo Grover cuando Warren contestó sin aliento. Vamos a necesitar ayuda para meter otra vez al espía en su vehículo. Después de tantos nervios, está dormido como un tronco. Ningún problema. Aquí estamos todos jugando a baloncesto, como de costumbre. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Creo que sí. Fue muy amable. Bien. ¿Cuánto tardaréis en llegar? Yo diría que entre treinta y cuarenta minutos. El tráfico de los sábados es relativamente fluido. Volvemos desde Wotside. Hasta luego dijo Warren, y colgó. Veinte minutos después, Colt giró en la calle de Jackie Laurier. Frenó detrás de la furgoneta de Duane. Grover bajó en cuanto Colt paró. Para no atraer demasiado la atención, Grover corrió hacia la cancha de baloncesto, en lugar de gritar desde el otro lado de la calle. Esperó a que el partido terminara y atravesó la alambrada de tela metálica para llamar a Warren. Flash y yo vamos enseguida contestó Warren, en cuanto vio a Grover haciéndole señas. Con cuatro personas, no hubo ningún problema en trasladar a Duane hasta su vehículo. A instancias de Grover, le depositaron en el asiento del conductor y sobre el volante. Está totalmente inconsciente comentó Warren. ¿Qué le habéis dado? Una droga llamada Bersed explicó Grover. Y está a punto de recibir una inyección intramuscular de Valium. Queremos que duerma durante un buen rato, pero que parezca que está como una cuba. Grover sacó una botella de vodka de la furgoneta y, cuando Colt le levantó, obligó al hombre a tomar un trago de licor, que se derramó en su mayor parte sobre la camisa de Duane. Perfecto. Volvió a enroscar el tapón en la botella y la tiró medio vacía sobre el asiento del pasajero. Si sus cómplices vienen en su busca, le encontrarán comportándose como un borracho, pero jamás adivinarán que ha sido secuestrado y le han dado una droga que suelta la lengua. Pero él sí que se acordará. No contestó Grover con seguridad, mientras administraba la inyección de Valium a Duane en el antebrazo a través de la camisa. El Bersed no sólo te pone parlanchín, sino que provoca amnesia retrógrada. Tendrás suerte si se acuerda de que esta mañana se despertó. Muy logrado dijo Warren. ¿Podríais vigilar este vehículo, chicos? Me gustaría saber si sus cómplices aparecen. También su número de matrícula, sin levantar sospechas. No quiero que se enteren de que hemos estado aquí. ¿Hasta cuándo quieres que vigilemos? Al menos, hasta las dos o las tres de la madrugada, pero sé que eso es pedir mucho. No obstante, lo agradecería, siempre que contéis con ganas y personal suficiente. Ningún problema. Esos hijos de puta mataron a mi prima y han secuestrado al hijo de Lauria y Jack. No me importa pasar la noche en vela si hace falta. Estaremos en la cancha hasta el anochecer. Después llamaré a los colegas que convocamos para hoy pero que no han podido hacer nada, para que vigilen esta noche. Siempre que no se dejen ver. Esto es muy importante. Si los secuestradores piensan que les están vigilando o siguiendo, se pondrán muy nerviosos, lo cual pone en gran peligro a la víctima. Si sospechan que las autoridades les van detrás, no dudarán en matar al rehen y se desharán del cadáver, que jamás será encontrado. Comprendido dijo Warren, y era verdad. Después de abandonar el barrio, y antes de dirigirse a Whitestone, Grover y Colt fueron a Midtown para pasar por la oficina. CRT ocupaba toda una planta en la calle 54. Por lo general, era un hervidero de actividad, pero era sábado y, de los 39 socios, estaban trabajando en casos activos en ocho países, por lo que la oficina parecía un mausoleo. Robert me ha dicho que estaría en el comedor dijo Beverly cuando Grover y Colt aparecieron. El supuesto comedor era una estancia sin ventanas, más adecuada para guardar trastos de limpieza que para comer. Había varias máquinas expendedoras de chucherías y un espacio para la máquina de café. Robert estaba solo, acunando un café mientras trabajaba en un ordenador portátil. —¿Has tenido suerte? —preguntó Grover. —No mucha, pero algo hay. En primer lugar, acertamos con la oficina del catastro, lo cual, debo añadir, fue una gran idea por tu parte. Tenían un plano rudimentario del solar y mejores planos del edificio, pues la propiedad experimentó una renovación y se revalorizó a gran escala después de que el actual propietario la comprara, hace una década. —¿Utilizas la palabra propiedad literal o figuradamente? —Literalmente. Abarca unas dos hectáreas y media. Es grande para la zona, con piscina, pista de tenis y un muelle. —¿La propiedad da al río? —Sí. Hay 120 metros de fachada al East River. La casa mide más de 3.000 metros cuadrados y abarca casi todo el terreno, salvo por la piscina y la pista de tenis. —En mi opinión, eso es una propiedad. —Estoy de acuerdo —admitió Robert. Vamos a ver los planos. Robert había impreso los planos de la oficina del catastro en papel de 20x28. Colt guardó el plano del solar, pero le devolvió de inmediato el plano de la edificación. —Hazme una copia al doble de tamaño. Tal vez tenga que buscar al niño y he de conocer la casa como la palma de mi mano. —También tengo un callejero de la ciudad —dijo Robert, y se lo dio antes de ir a ampliar los planos de la edificación. —Aja —dijo Grover, después de echar un breve vistazo al plano. Robert había señalado la casa con una cruz roja. Está en una calle sin salida. —Eso no es problema —dijo Colt. Nos acercaremos por el río. No vamos a quedarnos atrapados en una calle sin salida. —¿Acercarnos en qué? No conseguirás que vuelva a meterme en el agua, de ninguna manera. Unos diez años antes, Colt había insistido en utilizar equipo de buceo para acercarse a otra propiedad encarada al agua en Cartagena, Colombia. Alquilaremos algo similar a una Zodiac y pararemos debajo del muelle. Tiene que haber un puerto deportivo en la zona. —¿Con qué datos contamos sobre el propietario? —preguntó Grover a Robert cuando volvió con las ampliaciones escasos. Sale como propiedad de una compañía financiera panameña que paga los impuestos y servicios, pero cuando intenté investigar a la empresa panameña, descubrí que era propiedad de una empresa brasileña, etcétera, etcétera. Ya conoces la historia. —Empresas fantasma —asintió Grover. Otra señal de que este secuestro apunta al crimen organizado. Colt consultó su reloj. —Son más de las dos, Groveremos de ir cagando leches a Whitestone, sobre todo ahora que hemos de alquilar un barco. Además, necesitaré tiempo para preparar un equipo de operaciones para lo de esta noche. —Muy bien, vamos allá. Robert, si descubres algo más sobre la casa o el propietario, llámame al móvil. Esta operación ha de llevarse a cabo esta noche, así que haz lo que puedas. —De acuerdo —dijo Robert. —Otra cosa, Robert —dijo Colt. —¿Has visto a alguien de logística esta mañana? —En CRT, logística significaba un solo hombre. Se llamaba Kurt Cohen, y era un maestro en la obtención y mantenimiento de casi cualquier cosa en el mundo, sobre todo en la parcela de la electrónica y las armas, cualquier cosa que un gestor de riesgos, ex fuerzas especiales, necesitara para llevar a cabo su misión como asesor de secuestros. Kurt estuvo aquí esta mañana, buscando algo especial para Roger Agarty, que está en México trabajando en un caso. —Muy conveniente —dijo risueño Colt. —¿Puedes localizarle y pedirle que me llame? —Yo también voy a necesitar cosas especiales. —Será un placer —respondió Robert, muy contento. —Vámonos —dijo Grover, al tiempo que hacía el brazo de Colt y le empujaba en dirección a los ascensores. —Tú eres el que no para de quejarse de que vamos justos de tiempo. En este segundo desplazamiento a Queens, optaron por utilizar el túnel Queens Midtown. Mientras Grover conducía, Colt aprovechó el tiempo para estudiar los planos y aprendérselos de memoria. —Creo que no te causará ningún problema localizar a J. J. —dijo Grover, consciente de lo que Colt estaba haciendo. —Me alegro de que seas optimista, pero no quiero entrar allí e ir dando tumbos en la oscuridad. Más vale prevenir que curar, y perdona la expresión, pero si a la mujer le gusta tanto el crío, apuesto a que éste estará en el centro de la habitación de matrimonio. Cuando volvieron a salir a la luz del día, Colt repasó de nuevo los planos, pero el móvil le interrumpió. —Soy Kurt. Robert me ha explicado que necesitáis un equipo especial. —Así es, una pistola de dardos cargada con suficiente ketamina para tumbar a un búfalo adulto en celo. Que tenga mira de láser verde. La verdad es que nos enfrentemos a un par de Dobermans. —Muy divertido —dijo Kurt, pero una dosis de caballo no servirá de nada. Con dardos de ketamina, los animales no se desploman al instante, incluso si me paso en la cantidad. Eso es una leyenda urbana. El perro caerá al cabo de unos minutos, y puede que todavía siga siendo peligroso. No lo olvidéis. De modo que un perro podría devorarme varios minutos después de haberle disparado un dardo de ketamina? Me temo que sí. Puede suceder, a menos que quieras matar al perro. —Gracias por la buena noticia. Además de la pistola de dardos, necesitaré mi habitual equipo de escalada, con varios metros de cuerda. Y un anclaje para escapar deprisa. Ningún problema. ¿Algo más? Una especie de bolsa para colgar al hombro capaz de aguantar unos 20 kilos. ¿Muy grande? Como de un metro de largo y entre 30 y 35 centímetros de alto. Lo suficiente para alojar a un niño de año y medio. Ah, y un cuentagotas. ¿Alguna arma especial? Dame algo pequeño y ligero, pero que haga mucho ruido y no tenga que apuntarlo. ¿Algo así como una UCI? Eso estaría bien. ¿Qué más? Las herramientas habituales para un allanamiento de morada, como ganzuas, ventosas y cortadores de vidrio. ¿Eso es todo? Creo que sí. Si se me ocurre algo más, te llamaré. ¿Cuándo quieres recogerlo todo? Lo dejaré en el mostrador de recepción a tu nombre. ¿Gafas de visión nocturna? Gracias por recordarlo. Se lo preguntaré a Grover. Pues claro que quiero gafas de visión nocturna se adelantó Grover, que estaba escuchando la conversación. La previsión meteorológica para esta noche habla de cielos despejados y luna entre cuarto creciente y luna llena dijo Kurt. Por si no lo habías mirado. Aún así, quiero las gafas de visión nocturna insistió Grover. Lo mismo digo añadió Colt. Y también un rifle con mira telescópica de visión nocturna, por si persiguen a Colt cuando salga de la casa con el niño. Ni se te ocurra. Es mejor. Sí, lo sé, prevenir que curar. Dejémonos de tópicos, por favor suplicó Colt. ¿A qué hora? Preguntó Kurt, interrumpiendo a los dos agentes. ¿A qué hora queréis tener preparado el material? A eso de las once. No entraremos en la casa hasta después de la una, o más tarde. Os estaré esperando a las nueve. Si se os ocurre algo más, llamadme y haré lo que pueda. Gracias, Kurt dijo Grover, y Colt le imitó. 42. Domingo, 28 de marzo de 2010, 00.31 H. Whitestone, Queens, Nueva York. Después de recoger todo el equipo que Kurt había reunido, Grover y Colt repitieron la ruta que habían recorrido aquella tarde, desde la oficina principal de CRT hasta Whitestone, Queens, un desplazamiento que había resultado muy provechoso. Lo primero que habían averiguado por la tarde era que el grupo responsable de secuestrar a J. J. no eran los aficionados que Grover y Colt habían sospechado al principio. Los perpetradores estaban vigilando el lugar, de forma inteligente y disimulada, donde retenían al niño, Powetskove Boulevard, 3746. Durante los últimos 50 años los secuestradores profesionales se habían dado cuenta de que la vigilancia era un factor decisivo, pues si las autoridades, de una u otra forma, estaban cercando el escondite, cabía la posibilidad de huir si tenían tiempo, o matar a la víctima y esconder los restos en un lugar pensado de antemano. Sin los restos de la víctima o víctimas, la acción judicial era siempre difícil, en el mejor de los casos. El único motivo de que Grover y Colt tuvieran descubierto a los espías era porque los habían buscado. Eran dos tipos en un cuatro signo de multiplicación cuatro negro, encajonado en el camino de entrada de un vecino. La segunda cosa importante que lograron en su reconocimiento de la tarde fue localizar un puerto deportivo de tamaño mediano en la ciudad, justo al otro lado de Whitestone. Aunque el puerto aún no estaba técnicamente abierto para la temporada, habían podido alquilar una Zodiac y una rampa. Tuvieron que alquilarla durante una semana para justificar el hecho de sacar la embarcación de su protección invernal. Para probar la barca, habían vuelto hacia Poweiscope Boulevard, 3746. No vieron a nadie, en especial guardias, como había pasado desde el lado de tierra, y se acercaron bajo el muelle tal como harían aquella noche. Sentados debajo del muelle, Colt había utilizado el ordenador portátil para buscar las habituales frecuencias de alarmas inalámbricas y anotarlas, mientras Grover vigilaba. En un momento dado, Grover creyó escuchar el llanto de un niño. Miró a su compañero, por si él también lo había oído, y Colt levantó la vista de la pantalla del ordenador, sonrió y alzó ambos pulgares. La casa de tres pisos se veía mucho mejor desde el agua. Estaba construida de cemento reforzado, en falso estilo mediterráneo. Medio enterrados en lo alto de los muros circundantes había fragmentos de cristal, y encima rollos de alambre de espino. Pese a sus formidables defensas por el lado terrestre, la fachada que daba al mar estaba desprotegida, a unos 30 metros de la orilla. Delante de la casa estaba la piscina. Al lado, la pista de tenis. Habían visto los perros, pero sólo de lejos cuando se habían marchado. Ahora, justo después de medianoche, volvían a encontrarse en el puerto deportivo donde habían alquilado la barca aquella tarde. Grover apagó los faros del todoterreno. Iluminados tan sólo por la luna, rodeó la fachada marítima del edificio y retrocedió hacia el muelle donde se encontraba la rampa que también habían alquilado. El puerto se hallaba a oscuras, salvo por las tenues luces de un escaparate de la carretera, el cual albergaba relucientes complementos marinos, como cornamusas de acero inoxidable y bloques de caoba. Por el lado del agua, las únicas luces estaban situadas en el complejo del muelle, en lo alto de largos postes y dirigidas hacia abajo para arrojar conos de luz sobre diversos lugares. El tiempo no habría podido ser más perfecto, sin una nube a la vista. No soplaba el menor viento y la superficie del agua estaba en calma. Sin hablar, los dos hombres descargaron el equipo en la base del muelle. Mientras Grover devolvía el cuatro signo de multiplicación cuatro a la zona de aparcamiento, donde llamaría menos la atención, Colt llevó el equipo a la Zodiac y lo guardó a bordo. Trabajaron a toda prisa y en silencio. Sólo dos coches pasaron por la carretera, y ninguno se detuvo. De hecho, ni siquiera disminuyeron la velocidad. Con una mano sobre una de las grandes cornamusas del muelle para amarrar yates, Colt sujetó la barca, mientras Grover subía. Al instante, puso en marcha el motor, antes de que Colt saltara a bordo. Grover deslizó la barca por la rampa sin forzar la marcha y salió del complejo del muelle. Podía utilizar las gafas de visión nocturna, pero no eran necesarias en esta fase de la operación. Tampoco encendió las luces de navegación. Antes de internarse mil metros en Little Neck Bay, Grover aumentó la velocidad. Como la mayor parte de fuera bordas, el motor era ruidoso, de modo que mantuvo la potencia limitada. A medida que se alejaban de la orilla, donde la iluminación artificial era considerable, se iba haciendo cada vez más oscuro, salvo por la zona que rodeaba la luna y miles de estrellas más que centelleaban en el cielo nocturno. Con la temperatura alrededor de los cinco grados, el viento levantado por la aceleración de la zodiac era muy frío, y ambos hombres se acurrucaron como mejor pudieron. Tras rodear Willets Point, Colt y Grover vieron de repente la extensión iluminada del puente Troxneck, con el puente de Whitestone al otro lado, que se elevaban del agua desde Queens hasta el Bronx. Diez minutos después, pasaron bajo el puente de Troxneck. Cuando lo dejaron atrás y apareció ante ellos el de Whitestone, Colt desvió la zodiac a la izquierda y se dirigió hacia la orilla, más o menos en dirección a Poweiscope Boulevard, 3746. A unos 500 metros de distancia, Colt apagó las luces. A 100 metros, apagó el motor. Los dos hombres continuaron remando el resto de la distancia. Casi todas las casas de la orilla estaban a oscuras. Algunas tenían una o dos luces encendidas, bien en sus adornadas terrazas o dentro. Una casa situada muy a la izquierda estaba completamente iluminada. Desde donde ellos se encontraban, supusieron que se estaba celebrando una fiesta, porque había luces encendidas dentro y fuera, y se veía gente en varias terrazas y balcones. Pese a la distancia, el lejano rumor de voces llegaba hasta sus oídos. Aunque Grover y Colt habían hablado en voz alta hasta entonces, con el fin de confirmar sus planes, una vez apagado el motor, y como se estaban acercando al extremo del muelle de Barbera, guardaron un silencio absoluto. Incluso remaron al unísono para reducir el chapoteo de los remos, mientras la barca se iba aproximando al muelle. Salvo por un leve resplandor que surgía de una ventana del segundo piso, la casa estaba a oscuras. Una luz más intensa surgía del lado que daba a la calle, donde estaba el garaje. Solo se oían los ruidos de la fiesta y las olas que lamían la orilla. Debido a la marea, la profundidad del agua en la parte inferior del muelle de madera se había reducido a algo más de un metro. De todos modos, la proa de la Zodiac se deslizó con facilidad. Grover se quedó en la barca, mientras Colt saltaba al muelle para recoger el equipo que Grover le iba pasando. Después de sacarlo todo, Grover también bajó. Colt ya se había vestido con lo que él llamaba la indumentaria de asalto, prendas con bolsillos y clips especialmente diseñados. La ventaja era que tenía acceso inmediato a todos los complementos, como la pistola de dardos de que Tamina sujeta a un clip en el lado izquierdo o la UCI que colgaba en el derecho. Grover se puso un traje similar, y ayudó a Colt a preparar el asalto. Después de cargar un bolsillo concreto, dio una palmada sobre él y susurró el nombre de lo que contenía, para que Colt lo anotara mentalmente. Sería un desastre encontrarse en plena tarea y echar de menos una herramienta específica. Otra ventaja de contar con bolsillos o clips separados para todo era que Colt podía moverse en silencio sin herramientas u otros artilugios que entrechocaran. ¿Preparado? Susurró Grover. ¿Preparado? Contestó Colt. Probó la pequeña radio sujeta en el extremo del hombro derecho. Un aparato similar, sujeto al hombro derecho de Grover, cobró vida. Probando, uno, dos, tres. Probando. La frase tópica resonó en el micrófono alojado en el oído derecho de Grover. Una vez listos, y con una bolsa colgada al hombro derecho, Colt recorrió a toda prisa el muelle y desapareció en las sombras de la escalera que subía hasta el nivel de la piscina. Entretanto, Grover movió parte del mobiliario de la cubierta para apoyar el rifle con mira telescópica. También dio la vuelta a la Zodiac para salir huyendo con más rapidez. Volvió al mobiliario de la terraza, se subió y miró por el visor del rifle. Gracias al visor, Grover distinguió el problema antes que Colt. Fue un veloz movimiento que llamó su atención. Eran los perros, que llegaban por el lado izquierdo del edificio, desde el lado de la calle del recinto. Utilizó la radio de inmediato para advertir a Colt, apuntó al primer perro y disparó un solo proyectil. Supo al instante que había alcanzado al animal, porque agachó la cabeza y se precipitó al fondo de la piscina. El segundo perro, ajeno al destino de su compañero, rodeó el borde del edificio, esquivó la piscina y corrió lateralmente ante la línea de fuego de Grover. Gracias a la advertencia de su compañero, Colt había subido a toda prisa la escalera, al tiempo que extraía del cinturón la pistola de dardos. Atento a los dos perros, había corrido hacia la pista de tenis. Aunque no había oído ladridos, sí los gruñidos y el sonido de sus patas golpeando contra el suelo. Fue en aquel momento cuando percibió la detonación apagada del rifle. Llegó a la puerta de la pista de tenis, la abrió, entró alrededor de su borde, pero aún no la había cerrado del todo cuando uno de los overmans se estrelló contra ella a toda velocidad. Si Colt no se hubiera aferrado a la puerta con todas sus fuerzas, tal vez el perro le habría arrollado debido a la aceleración. El animal se levantó, exhibió los dientes y se lanzó contra Colt, quien respondió disparando la pistola de dardos. El sonido se pareció más a un silbido que a una detonación. El dardo se hundió en el pecho del perro, pero no impidió que intentara morder a Colt a través de la malla que componía el grueso de la puerta. Preocupado tanto por los gruñidos como por la posibilidad de que le mordiera, Colt cargó la pistola de nuevo y volvió a disparar, esta vez en la cadera. Pese a la segunda dosis de ketamina, el perro se levantó y trató de atacar otra vez a Colt a través de la malla. Sus temblores se fueron intensificando, hasta que al fin se derrumbó. Colt aprovechó el momento para llamar a Grover. Gracias por cargarte a uno dijo enseguida. De nada. ¿Dónde está? En la piscina. ¿Algún cambio en la casa? No que yo vea. Como el resplandor de la ventana del segundo piso no ha cambiado, yo diría que es una lamparilla de noche. En cualquier caso, no se han encendido más luces, así que puedes continuar. Ya voy dijo Colt, y apagó la radio. Después de empujar la puerta para apartar al Doberman anestesiado, Colt salió de la pista de tenis y siguió el lado de la casa hasta llegar a la piscina iluminada. El otro perro estaba flotando en la superficie, pero con la cabeza sumergida y desangrándose en el agua. En aquel momento, las luces de la piscina se apagaron, y a Colt le dio un vuelco el corazón. Consultó su reloj y suspiró de alivio. Eran las dos de la mañana en punto, lo cual sugería que un temporizador controlaba las luces de la piscina. Sin más dilación, se encaminó hacia una de las puertas de cristal deslizantes que conducían al solarium. Extrajo una ventosa y la aplicó al cristal, junto al mecanismo de cierre de la puerta. Después pasó un cortador de vidrio alrededor del aparato y practicó un círculo perfecto. Repitió la maniobra con una ventosa más pequeña y abrió un agujero en la capa interna de la ventana aislante. Luego introdujo la mano y abrió la puerta. Colt hizo una pausa. En cierto modo, la primera fase de entrar en una casa era angustiosa. Antes, utilizando el ordenador, había desconectado las diversas alarmas inalámbricas, aunque no estaba seguro al 100% de haberlas desactivado todas. El éxito de la operación dependía del estado de las alarmas antes de que Colt las hubiera interferido. Respiró hondo y atravesó la puerta. Incluso antes de que se activara, se dio cuenta de que había tropezado con un detector de movimientos infrarrojo, porque una luz roja parpadeó cerca de la moldura de la cornisa. Justo cuando la alarma empezaba a sonar en toda la casa, Colt pulsó el botón de entrada para desconectarla. El sonido cesó, pero ya era tarde. Se aplastó contra la pared y aguzó el oído, conteniendo el aliento. Creyó oír voces lejanas, pero después cayó en la cuenta de que las voces iban acompañadas de música que se colaba por la puerta abierta. Era la fiesta del otro lado de la bahía. Después oyó un sonido bajo y atronador, el cual provocó que contuviera el aliento de nuevo, mientras intentaba identificarlo. Esta vez era el compresor de un refrigerador. Salgo susurró Colt en la radio, después de cerrar la puerta que daba a la piscina y ponerse las gafas de visión nocturna. Todo despejado oyó en su auricular. Colt se movió con celeridad como un gato desde el solario más hasta la cocina. Gracias al equipo de visión nocturna, veía lo bastante bien para evitar obstáculos. Por haber estudiado los planos, sabía cómo se llegaba al dormitorio principal, que estaba justo encima de la cocina del primer piso, encarado al agua. Por desgracia, las escaleras de atrás eran tan antiguas como la parte principal del edificio, construido en los años 20, y no demasiado robustas. Mientras Colt subía a toda prisa, produjo diversos crujidos y chirridos que le obligaron a detenerse al llegar al segundo piso. Se quedó escuchando. Además del compresor de la nevera, sólo oyó ronquidos tranquilizadores procedentes del dormitorio principal. Colt permaneció inmóvil un minuto entero. Los ronquidos no se alteraron, ni percibió otro tipo de sonidos. Estaba a punto de avanzar hacia la puerta de la habitación de matrimonio cuando oyó que su auricular cobraba vida. Y Houston, tenemos un problema. El código de Grover para anunciar que debían abortar la misión. 10-4 respondió Colt, lo cual significaba que había recibido el mensaje, pero no podía conversar. Intruso acercándose por el lado derecho del edificio. Debe de ser una comprobación rutinaria. No tiene prisa. Le veo con toda claridad. Se alterará si ve a los perros o me ve a mí. Procedo contestó Colt. Siguió avanzando, llegó a la puerta de la habitación principal y examinó el interior. Lo primero interesante que detectó fue una cuna. Avanzó y vio la cama. Era de tamaño gigante, con una hornacina encima que albergaba una estatua de la Virgen María con el niño. La hornacina estaba iluminada con una tenue luz, que hacía las veces de la amparilla de noche. Había dos personas en la cama, seguramente Loe Barbera y su mujer. Tras otra breve pausa para comprobar que ambos estaban dormidos, Colt cruzó la gruesa alfombra hasta la cuna y vio por primera vez a J. J. En la oscuridad, y utilizando sus gafas de visión nocturna, el pelo del niño parecía grisperdoso en lugar de rubio, tal como se lo habían descrito, pero su cara era tan angelical como le dijeron. Estaba tumbado de espaldas con los brazos a los lados y los puños junto a la cabeza. «Ha dejado atrás la pista de tenis sin problemas» dijo Grover. «Ahora enciende un cigarrillo. De momento, todo bien». Colt miró hacia la cama, que se encontraba a menos de tres metros de distancia. Aunque las probabilidades de que les oyeran eran ínfimas, se sintió alarmado debido a la cercanía. No obstante, no quería abortar la operación en aquel momento, de modo que se volvió hacia el niño. Sacó el cuentagotas que antes había llenado con la cantidad exacta de berser y desenroscó el tapón. Se inclinó sobre la cuna e introdujo el extremo del cuentagotas en la boca del niño. «Va hacia el extremo de la piscina del edificio» dijo Grover, vacilante. «Sigue adelante. Gracias a Dios que las luces de la piscina están apagadas. Parece satisfecho de que todo esté en orden. Ahora baja por el lado izquierdo hacia el lado de la calle del recinto». Poco a poco, Colt apretó la perilla del cuentagotas e introdujo la solución en la boca de J. J. Casi al instante, el bebé reaccionó chupando el cuentagotas. «Eso es, pequeño», dijo Colt en silencio, sabiendo que se estaba aprovechando de los reflejos de J. J. Después de hacer sitio en la bolsa durante unos segundos, Colt levantó al niño de la cuna y lo introdujo dentro. Tal como esperaba, no se quejó ni emitió el menor sonido. Colt estaba a punto de colgarse la bolsa al hombro cuando Louie Barbera tosió estentóreamente, lo cual provocó que tanto él como su mujer se despertaran. «¿Te encuentras bien, querido?», preguntó la señora Barbera. «Sobreviviré», dijo Louie. Sacó las piernas de debajo de las mantas, se sentó en el borde de la cama y plantó los pies en el suelo. Colt se quedó petrificado, salvo por la mano izquierda, con la cual extrajo la pistola de dardos del cinturón. «¿Te vas a levantar?», preguntó la señora Barbera mientras se arrebujaba bajo las sábanas. Un momento respondió Louie. «Comprueba que el niño esté tapado». Louie gruñó algo acerca de que el mocoso recibía más atenciones que él, luego se puso en pie y a continuación se dirigió hacia la cuna. Asombrado de que no le hubiera visto, Colt retrocedió cuando Louie se lanzó hacia él. Pensó en lo que debía hacer. Debía esperar, en el improbable caso de que no se produjera un enfrentamiento, o debía actuar. La pregunta se contestó sola cuando Louie llegó a la cuna, se agachó y bajó la cabeza. Sin duda estaba confuso mientras su mano tanteaba con desesperación en el interior de la cuna sin encontrar nada. Colt le disparó en el voluminoso culo un dardo de ketamina. «¡Mierda!» aulló Louie al tiempo que se erguía. Arrancó el dardo de su nalga izquierda y trató de distinguirlo en la oscuridad. «¿Qué ocurre?» preguntó la señora Barbera, porque el berrido de Louie había conseguido que se incorporara en la cama. «Algo me ha picado» gritó Louie con voz algo vacilante. Extendió el dardo hacia su mujer, pese a que era imposible que lo viera. Después soltó la cuna con la intención de caminar hacia ella. No llegó muy lejos. Al cabo de unos pasos vacilantes, cayó de costado. La señora Barbera saltó de la cama entre un remolino de gasa. En cuanto se inclinó sobre su marido, Colt disparó el tercer dardo de ketamina. La mujer soltó un grito que eclipsó el de su marido. «Yuston, tenemos otro problema. Dos hombres se acercan corriendo por el lado derecho de la casa. Tal vez se ha disparado una alarma silenciosa». Colt se colgó la bolsa al hombro y cerró la cremallera. «Por suerte, jota. Jota». No emitió el menor sonido. «¿Han descubierto el segundo perro?» dijo Grover en tono perentorio. «Hombres con armas desenfundadas corren hacia la terraza. No intentes salir por donde entraste. Aborta, aborta». Con las gafas de visión nocturna todavía puestas, Colt corrió desde el dormitorio hasta el vestidor, y del vestidor salió al pasillo del segundo piso. En ese momento se encendieron las luces de la cocina. «Sólo un hombre ha entrado en la casa» dijo Grover. «El segundo se ha quedado vigilando en la terraza». Colt corrió por el pasillo y entró en un dormitorio de la derecha. Cerró la puerta con llave a su espalda, pero sabía que la cerradura era muy endeble y no detendría a un perseguidor decidido ni un segundo. «Saliendo por el dormitorio del segundo piso a la derecha. Líquida al de la terraza. Dispón la barca para una huida rápida. Apunta al blanco». Colt quitó el anclaje y extendió sus brazos. Llegó a la ventana y levantó el bastidor. Después alzó la contraventana. Asió un trozo de cuerda ceñida a su costado y sacó el bulto, antes de sujetar el extremo al anclaje, que sólo abarcaba la abertura de la ventana. Puso la bolsa delante y después sacó una pierna, manteniendo la tensión en la cuerda sujeta al ancla. Sacó la otra pierna y bajó a rappel por el lateral del edificio. Una vez en el suelo, Colt se enganchó la UCI del cinturón y corrió hacia la orilla del agua. Cuando pasó ante la pista de tenis, vio al perro anestesiado. Llegó al borde de la casa, aminoró la velocidad, colocó la UCI a la altura de la cintura, preparada para disparar, y saltó adelante. La precaución fue innecesaria. Grover había seguido su sugerencia. El secuestrador estaba despatarrado en la terraza con un limpio agujero en mitad de la frente, sin duda más trabajo para el equipo jurídico si los raptores estaban lo bastante locos para llamar a la policía. Colt bajó corriendo los peldaños desde el nivel de la piscina, atravesó el jardín y después recorrió el muelle. Grover había dejado la barca a la vista. Cuando Colt llegó, el motor ya estaba en marcha. Luego puso la bolsa delante de él y saltó a la barca, mientras Grover aceleraba. Una vez más, dejó apagados los faros. Casi sin aliento, Colt abrió la cremallera de la bolsa. J. J. Estaba acurrucado contra unas toallas, dormido como un bebé, ignorante de que había vuelto a cambiar de manos. —Has sido un socio excelente, amiguito —gritó Colt al niño sobre el ruido de la Zodiac. Colt miró hacia la casa y vio unos destellos. —Nos disparan —gritó a Grover, quien inició una maniobra evasiva, aunque ni Colt ni él la juzgaron necesaria mientras estuvieran en el río. Su plan era dirigirse hacia el norte, en dirección a la orilla opuesta, hasta que la barca, baja y negra, ya no fuera visible, y entonces desviarse hacia el este, por donde habían venido. Faltaba un cuarto de hora para las cuatro cuando Colt frenó ante la casa de Laurie y Jack. El vecindario estaba en silencio, sin un peatón o perro a la vista. De no ser por las farolas de la calle, habría reinado la negrura más absoluta, pues la luna había desaparecido. La casa estaba también a oscuras, salvo por una sola luz encendida en el lintel de la puerta principal. Grover bajó y abrió la puerta de atrás. Se agachó, echó un vistazo a Jota. Jota, quien todavía continuaba dormido en la bolsa, y la sacó del vehículo. Cuando Colt se acercó, le entregó al niño. —Esta noche eres tú quien merece los honores. Comparado contigo, yo he sido un simple espectador. —Has tenido tus momentos —dijo Colt. —Abatir al primer perro y al secuestrador de la terraza lo ha hecho posible. Eres demasiado generoso, pero gracias. Se lo tomaron con parsimonia mientras subían la escalinata. Al llegar a la puerta, se detuvieron con la bolsa entre ambos. Grover apretó el timbre durante un minuto entero. Después de soltarlo, volvió a bajar la escalera y alzó la cabeza. Una sola ventana estaba iluminada. Grover bajó y se situó donde había estado antes. Por fin, Jack y Lowry abrieron la puerta. —Señor Coyins y señor Thomas —dijo Jack, sorprendido y no sorprendido al mismo tiempo. —Llegan sumamente pronto o sumamente tarde. —¿En qué puedo ayudarles? —Prefería no hacerse cábalas. —Creo que hemos encontrado algo que les pertenece —dijo Colt. —Levantó la bolsa y la depositó sobre las manos extendidas de Jack. Como la cremallera ya estaba abierta, se limitó a apartar los lados de la bolsa y vio a su angelical ocupante. Laurie, que intentaba refrenar sus esperanzas por temor a llevarse una decepción, salió y echó un vistazo a la bolsa. Aunque chilló de placer, al principio no quiso levantar a su hijo por temor a estar viendo un producto de su imaginación. Pero su reticencia se esfumó enseguida, y su confianza aumentó hasta el punto de introducir las manos en la bolsa, sacar al niño dormido y apretarlo contra su pecho. Medio riendo y medio llorando, Laurie bombardeó a Grover y Colt con preguntas, mientras J. J. continuaba durmiendo en sus brazos. Mañana o pasado ya habrá tiempo de contestar a sus preguntas. De momento, digamos que una mujer que, al parecer, le quería mucho, lo ha tratado extraordinariamente bien. Con una enorme sonrisa en el rostro, gracias al veloz y feliz giro de los acontecimientos, Jack preguntó a los dos consultores de secuestros si querían entrar en casa, pero Grover y Colt declinaron la invitación, diciendo que debían devolver todo el material a CRT antes de despertar a su equipo jurídico e ir a ver a la policía. Hemos de confesar los pecados cometidos durante el rescate de J. J., mejor antes que después, aunque no pensamos admitirlos todos dijo Grover, y guiñó un ojo. Gracias por darnos la oportunidad de devolverles a su hijo. ¿Nos está dando las gracias? Preguntó Jack con incredulidad. Epílogo. Jueves, 1 de abril de 2010, 10.49 H. Nueva York. El capitán Lou Soldano se llevó una sorpresa al encontrar aparcamiento en la calle de Jack y Laurie, a sólo dos puertas de su casa. Ambos se habían tomado una excedencia indefinida de Liml, después del breve pero traumático secuestro de su John Jr. Aunque Lou no les había vuelto a ver desde aquel fatídico viernes, había hablado con ellos por teléfono en diversas ocasiones. La última fue la noche anterior, cuando Lou concertó la cita para ese día. Hasta ahora, creía que necesitaban privacidad. Después de subir los cinco peldaños y llamar al timbre, Lou consultó su reloj. Faltaban diez minutos para el inicio de las redadas, que iban a tener lugar en tres lugares al mismo tiempo. El conocimiento de lo que iba a suceder proporcionaba a Lou una gran satisfacción, así como cierta agitación. Por otra parte, le dolía no poder participar, pero como no había forma de estar en tres sitios a la vez, había decidido no estar en ninguno y celebrar lo que iba a ocurrir con Laurie, puesto que ella era responsable de las redadas inminentes. Había sido una combinación de su intuición, tozudez e inteligencia forense lo que le había permitido descubrir un homicidio donde otros veían una muerte natural. Había sido ella la que había relacionado el homicidio con el crimen organizado, en especial el vínculo existente entre la mafia y la yakuza japonesa. La puerta se abrió, y Jack y Lou se saludaron cordialmente. —No has de programar una visita oficial —le reprendió Jack mientras subía en la escalera. —Puedes dejarte caer por aquí cuando quieras. —Teniendo en cuenta las circunstancias, pensé que lo mejor era llamar —explicó Lou. —Los secuestros son acontecimientos emocionales muy especiales, por decir algo. —¿Cómo estáis todos? —Todos bien, salvo yo —bromeo Jack. —J. J. Parecía estar como siempre cuando despertó de la anestesia, y se ha portado con normalidad desde entonces, siempre que consideres normal el comportamiento de un niño de año y medio. Me acuerdo vagamente —dijo Lou. Sus dos hijos habían terminado la universidad. El único problema es que Laurie continúa culpándose del secuestro, por más que le digan. —Y ahora se halla inmersa en esa batalla interna de si quiere ser madre a tiempo completo o madre y médico forense de primera clase. Habla con ella, por favor. Yo no puedo, porque seré feliz de cualquier manera. Quiero que haga lo que desee. Pasaron por delante de la cocina y entraron en el salón. Laurie se levantó del sofá y se fundió en un largo abrazo con Lou, para luego darle las gracias por sugerir que contrataran a Grover y Colt. —Ha sido extraordinario —dijo Laurie, mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Lou se sintió un poco violento. —Sólo pensé que podrían rescatar a J. J. —Más deprisa —murmuró Lou, con la intención de minimizar el protagonismo que Laurie le otorgaba. Más deprisa —soltó Laurie. Lo trajeron al día siguiente. Fue como un milagro. Si no nos hubieran ayudado, estoy convencida de que J. 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 Seguiría en manos de los secuestradores. Sin duda admitió Lou. Grover y Colt os confirmaron por qué secuestraron a J. J. —No, sólo hablamos con ellos una vez, y eso fue el lunes. Llamaron para saber cómo estaba J. J. —No hemos vuelto a tener noticias suyas, porque nos dijeron que iban a encargarse de un caso en Venezuela aquella misma noche. Tal como habían intuido, el secuestro se llevó a cabo como un último y desesperado esfuerzo por impedir que trabajaras en el caso de Satoshi Machita. La exigencia de rescate era la guinda del pastel. Te tenían miedo, Laurie, no a Liml en general, sino a ti. Me cuesta creerlo. Y no deja en muy buen lugar al resto de Liml —dijo Jack, intentando introducir un elemento humorístico. Jack se agachó y levantó a J. J. J., quien se sentía ignorado por los adultos y les estaba informando del problema. —A ti tal vez te cueste creerlo, Laurie dijo Lou, pero es lo que cree en el NIPT, el FBI, la CIA y el Servicio Secreto. Tu reciente trabajo con Satoshi Machita, combinado con el rapto de J. J. J., ha dado como resultado la creación del destacamento especial más eficiente en el que jamás he participado. Desde el domingo, este destacamento especial ha llevado a cabo una exitosa investigación equivalente a meses de trabajo, de modo que… Lou hizo una pausa para consultar la hora. Faltaban tres minutos para las once. ¿De modo que qué? Esto es súper secreto —dijo Lou, y bajó la voz para subrayar sus palabras, pero dentro de dos minutos, en tres lugares diferentes, representantes de las cuatro agencias que acabo de mencionar lanzarán una redada en tres empresas diferentes, Ipsu S.A., propiedad del Dr. Benjamin Correy, Dominic's Financial Services, propiedad de Vincent Dominic, y Pacific Ring World Management, propiedad de Saboru Fukuda. Todos los ordenadores, unidades de almacenamiento de datos y documentos serán confiscados, y todos los mandamases serán detenidos, incluidos los directores generales, directores económicos y jefes de operaciones. Esto será un bombazo. Lo siento hasta en los huesos. Obrará un gran efecto en la colaboración de la mafia con la yakuza japonesa, si es que no la destruye por completo. Esto reducirá de manera drástica el tremendo problema del cristal aquí, en la Gran Manzana. —Gracias, Laurie. Eres un gran activo para la ciudad, de modo que cuando te plantees ser solo una mamá o una mamá con una carrera, no olvides que se te echará mucho de menos si eliges lo primero. Laurie fulminó con la mirada a Jack, fingiendo furia. —¿Has estado hablando de mí? —Siempre hablo de ti —contestó Jack, al tiempo que alzaba las manos en señal de burlón a rendición. Pero te aseguró que no he influido en absoluto en la valoración de Lou. El agente especial del FBI GNS TACOUSE había sido elegido jefe supremo del destacamento especial que comprendía representantes de la Oficina Federal de Investigación, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicios Secreto y el Departamento de Policía de Nueva York. Él, al igual que los demás agentes, salvo el grupo del NIPT, iban vestidos con un uniforme azul oscuro con letras negras que indicaban su agencia. La mayoría portaban armas, ya fueran Glocks o Rifles Mi-5. Los agentes del NIPT, todos miembros del SWAT, iban vestidos de negro y portaban diversos tipos de armas. Todo el mundo utilizaba cascos y chalecos antibala. Todos habían sido informados a conciencia y estaban ansiosos por iniciar la misión. El agente especial STACOUSE estaba particularmente eufórico y preparado para cuando estallara la actividad coreografiada hasta el último detalle que había planificado para el momento en el que el segundero del cronógrafo llegara a las 11. La hora de inicio sería a las 11 en punto en los tres lugares, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de que una empresa avisara a otra para ocultar pruebas. —Poneos las máscaras —gritó cuando faltaban 45 segundos. Un pequeño micrófono sujeto a la charretera de su hombro transmitió su voz a las nueve furgonetas camufladas, tres en cada emplazamiento, con seis agentes de la ley en cada una, en total 54. Gene STACOUSE se iba en el asiento del pasajero de la primera furgoneta de su posición, que era el lado izquierdo de la quinta avenida, justo al norte de la calle 57. Las otras dos furgonetas aguardaban detrás. Cuando el segundero pasó de las 11, contó, 10, 9, 8. Desenfundó su glock. —Cuatro, tres, dos, uno. Adelante. Las cuatro puertas de las tres furgonetas se abrieron de repente, lo cual sobresaltó a diversos peatones de la quinta avenida. El equipo cruzó la amplia acera a toda prisa, abrió las puertas del edificio que alojaba a Ipsuesea e invadió el mostrador de recepción. Ordenaron a los guardias que no establecieran comunicación con ningún inquilino del edificio, sobre todo con Ipsuesea. —¿Qué está pasando? —preguntó uno de los guardias de seguridad, intentando sonar autoritario. Se había quedado impresionado y aterrorizado al ver el armamento de los intrusos, pero aliviado cuando vio FBI, Servicio Secreto, CIA y NIPD en la parte posterior de las chaquetas. —Vamos a ejecutar una serie de órdenes de registro —chilló esta cause, al tiempo que dirigía a sus hombres hacia un ascensor que esperaba. —Permanezcan sentados no hablen no telefoneen. Chasqueó los dedos en dirección a un agente de la CIA y le ordenó que se quedara con los guardias de seguridad del edificio, para asegurarse de que obedecieran sus órdenes. En cuanto los demás agentes entraron en el ascensor, las puertas se cerraron y subió al viso de Ipsuesea. Cuando llegó, fue como si el ascensor vomitara a agentes impacientes que pasaron corriendo ante una estupefacta Clyde Bourse y se desplegaron en la oficina de Ipsuesea en direcciones predeterminadas. Clyde habría gritado si uno de los agentes no la hubiera inmovilizado, se había lanzado hacia ella, le había apuntado con su arma y había ordenado, quieta. La idea del veloz y repentino asalto consistía en negar la oportunidad a cualquiera que intentara borrar pruebas. Jaqueline, al oír la orden lanzada en recepción, había tratado de cerrar la caja fuerte, pero dos agentes que irrumpieron en su despacho le ordenaron que desistiera. Tras haber estudiado el plano por anticipado, todo el mundo sabía exactamente a dónde debía ir. Estacouse y otro agente del FBI, Tony Gualario, habían ido directamente a la oficina de Benjamin Correy. Sorprendieron al director general y al director económico en una reunión. Cuando Estacouse y Gualario irrumpieron en la habitación con las pistolas desenfundadas, Ben empezó a ponerse en pie. «¡Sigan sentados!» ordenó Estacouse. Apuntó con la pistola a Ben, quien al instante se hundió en su butaca de cuero. Por su parte, Gualario apuntaba a Carl. «¿Es usted Benjamin Correy, de Edgewood Road, 5901, en Glewood Cliffs, New Jersey?» preguntó Estacouse. «Sí» dijo Ben, con una sorpresa que se convirtió enseguida en miedo. De repente comprendió lo que estaba pasando. «Soy el agente especial Gn Estacouse del FBI. He venido para ejecutar cierto número de órdenes de registro, incluido el registro de IPS USA, y apoderarme de toda clase de pruebas relacionadas con lavado de dinero, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para estafar al gobierno estadounidense y evasión de impuestos. También traigo una orden de detención contra usted por violación de las mismas leyes federales. Hizo una pausa, carraspeó y sacó un papel del bolsillo. «Traigo otra orden de detención contra usted, pero será mejor que la lea, porque nunca he ejecutado en persona dicha orden». Volvió a carraspear. Orden de detención de Interpol, IP 10067892431. Benjamin G. Corey, de Edgewood Road, 5901, en Glewood Cliffs, New Jersey, Estados Unidos. Interpol solicita el arresto y extradición desde Estados Unidos a Japón del individuo arriba mencionado, de acuerdo con los tratados firmados entre ambos países, para ser juzgado por asesinato en primer grado cometido hacia o el mismo 28 de febrero de 2010, en la prefectura de Kioto, Japón. «¿Cómo?», exclamó Ben. «Yo nunca». «Espere», ordenó esta cause. «No diga nada hasta que le lea sus derechos». «He encontrado los cuadernos de laboratorio desaparecidos», dijo uno de los agentes del FBI, que había entrado por la puerta de comunicación del despacho de Jacqueline, y se los entregó a esta cause. «Estupendo», George dijo esta cause al ver los dos libros azules y reconocer la voz de George. «El gobierno japonés se sentirá muy complacido. Pero deja que acabe de leer los derechos constitucionales. Si quieres hacer algo más útil, llama a los otros dos equipos y comprueba que las redadas han salido tal como habíamos planeado». Esta cause carraspeó de nuevo. Había sacado una tarjeta de 10 signo de multiplicación 15 en la que estaban escritos los derechos constitucionales, para asegurarse de que los leía bien. «Ya conozco mis derechos constitucionales» razón Goven. Estaba indignado por el hecho de que el gobierno japonés le acusara de un crimen que había hecho lo imposible por evitar. «De todos modos, he de leerlos», insistió esta cause, y procedió a hacerlo, mientras Tony hacía lo mismo con Carl. Cuando Ben y Carl ya estaban esposados, George volvió a evitar entrar en el despacho. «Las otras redadas han salido a pedir de boca» dijo. «Todos los directivos han sido detenidos, y se ha recogido una tonelada de pruebas». «Perfecto» dijo esta cause. «Vamos a seguir recogiendo todas las pruebas de esta oficina. Recordad que debemos apoderarnos de todo, ordenadores, memoria, faxes y móviles. Además de todos los documentos, cartas o apuntes. Manos a la obra». Domingo, 18 de abril de 2010, 13.45 H. Nueva York. «Aquí viene» dijo Laurie, cuando vio a Lou Soldano caminando al norte de Columbus Avenue. Laurie, Jack y J. J. estaban sentados en la terraza de uno de sus lugares predilectos, expreso y otros, situado justo al sur del Museo de Historia Natural. De hecho, sólo Laurie y Jack estaban sentados, porque en aquel momento J. J. dormía en el cochecito reclinable. Gracias al emplazamiento del café, en el lado este de la avenida, recibía todo el sol disponible en aquella hermosa y tibia manaña de primavera. Laurie echó hacia atrás la silla metálica y movió las manos por encima de la cabeza para llamar la atención de Lou. Este le devolvió el saludo y modificó su trayectoria para atajar. Pasó por encima de la cadena baja tensada entre dos macetas que delimitaban la terraza del café. Después de un rápido abrazo con Laurie y entrechocar las manos con Jack, Lou tomó asiento en la silla que le habían reservado. Daba la impresión de que acababa de saltar de la cama, despenado y con los párpados todavía cargados de sueño. No obstante, había tenido tiempo para afeitarse, y aún tenía un poco de crema de afeitar pegada al lóbulo de la oreja derecha. Gracias por venir a vernos dijo Laurie. Gracias por invitarme contestó Lou. Me alegro de que me hayáis obligado a salir. Hace un día precioso. Habría sido una pena malgastarlo vegetando en mi sofá, cosa que muy probablemente habría hecho si no me hubierais llamado. Decidme, ¿cuál es esa buena noticia que queréis contarme? ¿Es lo que yo espero? No lo sé. Laurie rió. En cualquier caso, vuelvo a Liml. Fantástico dijo con sinceridad Lou. Levantó la mano y la entrechocó con la de Laurie. Esperaba que dijeras eso. Ir a Liml no es lo mismo si la única persona a la que veo es al aburrido de Jack. Felicidades, ¿cuándo será eso? Dentro de una semana. No puedo explicarte lo bien que se ha portado el jefe. No ha sido bueno, ha sido listo respondió Lou. Sí, señor dijo Jack, y levantó la copa de vino para brindar. Después, al recordar que Lou era abstemio, se incorporó en la silla y buscó con la mirada a la camarera. No podría sentirme más contento por ti dijo Lou, y se inclinó hacia Laurie. Es una reacción en parte egoísta, por supuesto. Te he echado de menos en el Liml desde que empezó tu baja por maternidad. Pero además de ser egoísta, creo que es la mejor decisión que podías tomar por ti y por J. J. Eres una patóloga forense magnífica, y te satisface en más de un sentido. Pensaba que volverías, pero la verdad es que creía que tardarías más en darte cuenta de que podías hacerlo y seguir siendo una mamá estupenda. Si no te importa que te lo pregunte, ¿qué consiguió que tomaras esa decisión con tanta rapidez? No fue una cosa, sino un montón. En primer lugar, la tragedia de la muerte de Leticia, pues no quiero que haya sido del todo en vano. Tal vez te parezca un poco extraño, pero a mí no. Murió porque estaba cuidando a J. J. para que yo pudiera volver al trabajo. Creo que estoy en deuda con su memoria. No me parece nada extraño. También comprendí que el secuestro de J. J. fue un caso entre un millón. No volverá a ocurrir. Pero el descubrimiento más importante es que hay canguros soberbias, están encantadas con su trabajo, e incluso se han marcado como objetivo ser las mejores canguros posible. Para ir a trabajar con tranquilidad, necesito a alguien que tenga verdaderas ganas de estar con J. J. todo el tiempo, y que también desee ser mi cómplice, para que yo pueda estar implicada lo máximo posible. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Necesitas a alguien que sea una mamá tan buena y tan atenta con J. 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 ¿Cómo lo serías tú si no fuera por tu profesión? A la hora de la verdad, las necesidades de J. J. podrían frustrar cualquier carrera. Jack interrumpió a Lou, tras haber llamado la atención de la camarera. Estamos tomando un vermentino. ¿Quieres probarlo, o quieres otra cosa? También tomaremos ensalada César con pollo. ¿Qué dices? Como quiera respondió Lou con un ademán. Era un adicto al pastel de carne, salvo en compañía de Jack y Laurie. Además, en aquel momento estaba más interesado en conversar con Laurie que en el tipo de vino y comida que prefería. Supongo que el hecho de que vuelvas con tal rapidez es que ya has encontrado a alguien que consideras adecuado para la tarea. Creo que sí admitió Laurie. Hace unas semanas ondeé a todas mis amigas, sobre todo a las de la universidad, y me hablaron de una irlandesa que había sido canguro de una compañera cuyos dos hijos son ahora adolescentes. Mi amiga había estado intentando colocar a la mujer, pues la querían tanto que prácticamente había pasado a formar parte de la familia. Cuando la conocí, supe que era perfecta nada más empezó a hablar. Y tiene muchas ganas de venir a vivir con nosotros. O sea, ser canguro es la misión de su vida. De acuerdo vamos a brindar otra vez dijo Jack cuando la camarera trajo la copa de vermentino a Lou. Jack alzó la suya, y los demás le imitaron. Por el regreso de Laurie al Iml. Por la resistencia de J. J., puesto que se está portando con absoluta normalidad, y por la memoria de Leticia y la beca escolar. Los tres amigos entrechocaron sus copas, y después bebieron el vino con fruición. ¿Qué es eso de la beca escolar? Preguntó Lou, después de dejar la copa sobre la mesa. Intentamos pensar en algo para honrar la memoria de Leticia dijo Jack. Se nos ocurrió crear una beca universitaria destinada a la gente del barrio. Laurie se ha puesto en contacto con la Universidad de Colombia, y al parecer les gusta la idea, como un bonito complemento a sus esfuerzos por colaborar con el vecindario. Laurie y yo ya hemos empezado a aportar fondos, fijando una cantidad anual e invitando a los demás a hacer lo mismo. Además, estamos planeando diversos eventos para recaudar fondos en el barrio. Creemos que será bueno para la comunidad. No se me habría podido ocurrir algo más apropiado dijo Lou. Excelente idea. ¿Qué ha estado pasando en el aspecto legal? Preguntó Laurie. He sentido curiosidad desde que te dejaste caer por casa y nos hablaste de las redadas. Un poco de todo, como de costumbre. Las tres empresas han pagado la fianza de sus directivos, salvo en el caso de Benjamín Coray. Todos serán procesados esta semana y, por supuesto, todos se declararán inocentes, incluido Coray. Lo que está haciendo la Fiscalía en este momento es ejercer presión sobre los directivos de menor rango para que se declaren culpables de un delito menor a fin de obtener una sentencia más leve, a cambio de declarar contra los peces gordos. Saldrá adelante, por supuesto, gracias a las pruebas obtenidas durante las redadas, las cuales sacarán a la luz los secretos concernientes a todas las empresas fantasma del crimen organizado. Lo más importante es que la cómoda relación entre la mafia de Long Island y la yakuza japonesa es algo del pasado, al menos a corto plazo, y espero que a largo también. Gracias a ti, vamos a ver menos cristal por la ciudad. ¿Por qué no se pagó la fianza de Benjamín Coray? Debido a la orden de busca y captura internacional por el asesinato del guardia de seguridad de Kioto. Se la habrían concedido si sólo se hubiera tratado de un delito de guante blanco. Si existe el riesgo de que alguien huya, es él. En este momento, está concentrando todos sus esfuerzos en evitar la extradición. No me gustaría estar en su lugar. Aunque consiga zafarse de la extradición, aún tendrá que afrontar la acusación de lavado de dinero. Vamos, es que no lo entiendo. Un tipo con esos antecedentes y cultura. Era como si estuviera intentando probar hasta cuándo podía salirse con la suya. Yo lo veo más como una tragedia griega dijo Laurie. El defecto fatal de la codicia manifestándose en un individuo que, lo más probable, empezó con el deseo altruista de ayudar a la gente, como el 99% de los estudiantes de medicina. Pero, ¿cómo pudo ocurrir? No lo entiendo. Es el desgraciado matrimonio entre la medicina y los negocios. A mediados del siglo XX, podías vivir bien de la medicina, pero no podías llegar a ser muy rico. Todo eso cambió cuando la medicina de este país no se planteó como una responsabilidad del gobierno, como la educación y la defensa, algo que sucede en la mayoría de los países industrializados. Añade a eso que el gobierno estadounidense contribuyó sin querer a la inflación médica al no llevar a cabo controles de gasto eficaces en Medicare, al subvencionar con generosidad la investigación biomédica sin conservar la propiedad de los descubrimientos resultantes para el pueblo estadounidense, y al conceder su oficina de patentes la relativas a los procesos médicos, como las secuencias del genoma humano, cosa que no se debería hacer por ley. La situación de las patentes médicas en este país es un completo desastre que ya está empezando a afectar a la industria biomédica, pero eso es otra historia. Por desgracia, en estos tiempos, si un médico quiere hacerse muy rico, y muchos lo consiguen, tiene a su alcance escoger la especialidad apropiada, trabajando en la industria farmacéutica, la industria de los seguros médicos, la industria de las especialidades hospitalarias o la industria biotécnica. Todas dicen que existen para ayudar a la gente, cosa que pueden hacer, pero es más un subproducto, no el objetivo. El objetivo es ganar dinero, y lo ganan siempre. Durante unos momentos, lo miró fijamente a Laurie. Después lanzó una risita burlona. ¿Esperas que entienda lo que acabas de decir? La verdad es que no. Confórmate con deducir que no me sorprende que alguien como Ben Korey haya pasado de ser un individuo con verdadero interés en convertirse en un médico concienciado, a ser un individuo cuyo único objetivo es convertirse en multimillonario. Casi todos los estudiantes de medicina, cuando no todos, son seres altruistas, pero también competitivos han de serlo para matricularse en la mejor universidad, para entrar en la facultad de medicina y para hacer lo posible por acceder a las residencias más codiciadas y seguir la mejor especialidad médica, o sea, la que proporcione más beneficios para así devolver los préstamos solicitados para sus estudios lo antes posible. Lo que no comprenden es que la profesión ha cambiado drásticamente en este país durante los últimos años, sobre todo por culpa de la economía. ¿Y la nueva legislación sobre la sanidad, no será de ayuda? Siendo generosa, podría decir que es un comienzo. En el fondo, existe un objetivo de alcanzar cierta igualdad social en lo tocante a la asistencia sanitaria como recurso y responsabilidad de un gobierno. Pero en este país la asistencia sanitaria es una industria participativa competitiva, y la nueva legislación no cambia eso. Solo reordena el poder relativo de los accionistas. Temo que el efecto a largo plazo sea más presión para que los gastos aumenten, puesto que, como en el caso de Medicare, no existen suficientes controles de gastos específicos. Jack, ¿eres tan negativo como Laurier? Preguntó Low. Por supuesto replicó Jack sin vacilar. No me tires de la lengua. Cambiemos de tema sugirió Laurier. ¿Qué has averiguado sobre el secuestro de Jota? Jota. Bien, como ya dije antes, ahora sabemos con seguridad que fue orquestado para apartarte del caso de Satoshi Machita. La exigencia del rescate no era más que una tapadera. También me complace informaros de que hemos detenido al pistolero que mató a Leticia. Se llama Brennan Monaghan, pero la persona que estaba detrás de todo es uno de los capos de la familia Baccarro, llamado Lowie Barbera, con el cual ya hemos tenido tropiezos en el pasado. Me alegraría sobremanera que este episodio le enviara directo a la cárcel, pero no será el caso. Una vez más, saldrá libre. ¿Cómo es posible? Preguntó Laurier. Desde el punto de vista de la policía, es el problema de utilizar empresas como CRT. Tal como hablamos aquella fatídica noche, cuando os presenté a sus dos jefes, su objetivo principal es resolver el secuestro en beneficio de la víctima y de sus familiares. Sus métodos no tienen en cuenta que cualquier prueba obtenida de forma ilegal no puede utilizarse en los tribunales, tal como sucede en el caso de Jota. Jota. CRT descubrió donde le retenían secuestrando y drogando a un esbirro de los Baccarro, una estrategia muy poco legal. Es estupendo que cuenten con buenos abogados defensores. De lo contrario, ya estarían a buen recaudo. Prefiero tener a Jota. Jota. Conmigo antes que haberme ceñido a la letra de la ley admitió Laurier. Por supuesto. Por eso os sugerí contratarles. Os di el consejo como amigo. Como policía no lo habría hecho, puesto que sus métodos suelen pisotear los derechos constitucionales, y tal comportamiento, a la larga, no es bueno para la sociedad en conjunto. ¿Qué sabéis de Vin y Améndola? ¿Sigue fugitivo? Hace más de una semana que regresó dijo Jack. Hemos estado tan inmersos en el asunto de la canguro y la beca, que olvidé decírtelo. Muchísimas gracias contestó Laurier en tono burlón. Bien, ¿cuál es la primicia? ¿Se ha metido en algún lío? ¿Escribió en la carta amenazadora? Pues sí explicó Law. Al final, las autoridades del sur de Florida le localizaron y le devolvieron a Nueva York mediante una orden de busca y captura. Fue de lo más colaborador, y no se le ha acusado de nada, pese a su presunta complicidad. Todo el mundo reconoció que le estaban chantajeando y se encontraba en una situación difícil, pues temía por la vida de sus hijas y esposa. Además, al fin y al cabo, te advirtió con la carta. Supongo que no estarás interesada en acusarle de nada, ¿verdad? Cielos, no dijo Laurier, con una expresión que revelaba que era lo último que deseaba hacer. Tengo muchas ganas de darle las gracias por advertirme. En aquel momento, la camarera llegó con las ensaladas César. Todo el mundo se apretujó para intentar encontrar un hueco sobre la pequeña mesa de hierro forjado con sobre de cristal. Cuando la camarera se alejó, Law levantó la copa. Permitid que haga un breve brindis. Por los forenses y lo que son capaces de hacer por la ley. Al menos, los malos no cuentan con eso. Los tres amigos entrechocaron sus copas por segunda vez, entre cabeceos y carcajadas.